Historias de emprendedores. Conoce algunas claves para digitalizar tu pequeña empresa que el país de los jóvenes te brinda. Asegura la comunicación en redes sociales. Cuida la imagen que muestras digitalmente, no solo de forma estética, sino a la hora de atender a las personas y ser constante. Utiliza una página web. En ella puedes detallar todos los servicios o productos que ofreces de una manera profesional. Conoce el potencial de empresa. Analiza cuál es tu oferta, a quién te diriges, qué tecnologías te pueden ayudar a cumplir tus metas, etc. Ofrece servicios en la nube. Ahí puedes almacenar información de forma segura y los proyectos a bajo costo mantienen su flexibilidad entre colaboradores. Refuerza la ciberseguridad. No arriesgues ningún dato sensible. En temas digitales se pueden estar altamente expuestos a amenazas. Así que infórmate sobre la protección en las plataformas que decidas usar. Historias de emprendedores. Visita www.elpaísdelosjovenes.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.